¡Han llegado Nakamas! ¡Sí señor! ¡Lo han hecho! ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1106. Un capítulo cuanto menos de dimensiones gigantescas. Bueno, muy bien la gracia de esto, pero es más incómodo de mi puta madre, así que vamos a cambiar. ¿Qué capítulo nos ha traído nuestro querido Ichiro? Un capítulo desde luego que yo creo que ha tenido un final el cual no esperábamos en ningún momento y que además no se ha caracterizado solamente por el final, lo cual pues es lo más destacable, lógicamente. Sino que durante todo el capítulo ha habido joyitas, cositas, misterios, drama, de todo, de todo. Y la verdad que es un capítulo del cual me hizo valorarlo muy positivamente ayer en stream mientras lo leíamos y bueno, pues que sinceramente creo que es un antes y un después para este arco. Y sobre todo pues que apunta un poquito ya al final de este, ¿no? Parece que ha llegado aquí el repartidor de globos, se va a llevar a Luffy y ale, a otra cosa. Aunque supongo que habrá cositas de por medio, pero bueno. No vamos a enrollarnos Nakamas, vamos a darle amor a este capítulo que desde luego lo merece. Pero como siempre, antes Nakamasuelitz, ¿a dónde vas? ¿Crees que iba a empezar ya de ya con el capítulo? No, la petición, la petición. Y es que Nakamas, si no estás suscrito como siempre, me encantaría pedirte esa humilde suscripción que no te cuesta un solo euro, un solo céntimo, un solo dólar, no cuesta absolutamente nada y no sabes cómo ayudas a Tito Quinto y a la comunidad de One Piece dándole a ese botoncito del amor que es la suscripción. Así que Nakama, dale caña. El capítulo se llama De tu parte o A tu lado. Un poco, bueno, pues las interpretaciones son un poco diferentes, pero vamos a ver que realmente es un poco irrelevante porque lo importante es como que hay alguien de tu lado, ¿no? A tu favor. Y ha habido una fumada ya bastante grande aquí de la peña, este síndrome de teorizar que hay en la comunidad, que a veces salen cosas guays, pero la mayoría son fumadas incluso ridículas. Y es una mención en relación al capítulo 116 del manga de One Piece, ¿vale? O sea, básicamente este capítulo quitándole un cero. Y es que el capítulo se llama Gigante, aunque bueno, realmente ahí también hay bastantes interpretaciones porque hay gente que es gigante, grande, enorme, según la traducción que veas, una cosa diferente cada una. Entonces, bueno, pues al igual que se hizo con el 999 y el 1000 del manga, ¿no? Que eso sí que tenía sentido juntarlo porque era como el sake que preparé para ti, Mugiwara no Luffy. En este, bueno, pues se supone que si lo juntas pone como gigantes de tu parte, gigantes a tu favor, gigantes a tu lado. Bueno, puede ser, puede ser que sea, pues puede ser, pero yo no creo que Oda haya centrado tanto especial énfasis en esto. Pero oye, la magia está hecha. Además, vamos a pararnos esta vez también en la portada del capítulo, una cosa que no solemos hacer, pero esta vez necesito hacerlo porque me ha hecho mucha gracia. Y es que Oda se ha follado la lógica y los derechos de autor por todos los lados y ha hecho que un cocodrilo vaya elegante con un polo. La cost, pero que en vez de la cost, pone la costa. Ahora sí, Nakamas, arrancamos el capítulo con ese barco, pues que está acercándose ya a las costas de Hez, pero no sabemos todavía quiénes son. Y de hecho, el narrador nos planta un poco la duda de si son enemigos o son aliados. De momento se queda ahí, vamos para adentro y vemos un Luffy que suspira muy fuerte, echa como una burbuja de aire y con eso automáticamente ya ha adelgazado y ha vuelto a su lugar. ¡Quién pudiera! Y vemos a todos los marines de alrededor un poco acojonados diciendo bueno, tenemos que esposarle con Kairoseki y así, aunque sea un Junko, no podría hacer nada, no sé qué. Y mientras tanto, vamos que Luffy va sonriendo y volviéndose un poquito más blanco, ¿vale? porque está activando el Year 5. Y mientras tanto, sigue habiendo un montón de cañonazos, todo el mundo diciendo a los marines que suban a Hez porque esto es el fin de Hez. Un caos espectacular y entre tanto caos, pues están los pacifistas, los cuales están apuntando a Jewelry Bonnie y a Bartolomiu Kuma con un Saturnino diciendo que erradiquen a esas dos ratas. ¡Ay, Saturnino, la hostia que tienes! Entonces Vegapunk, el cual pues veremos que se ha lucido bastante con esta actuación que va a hacer ahora, le grita a Atlas, la cual pues está ahí al lado de Kuma y de Bonnie, que le cuente ese secreto a Jewelry Bonnie. Y yo aquí estaba cagándome en todo pensando puto Oda ya nos va a contar otra cosa que no vamos a saber qué es. Pero bueno, básicamente se lo cuenta y vamos a descubrir al momento que Bonnie le grita a los pacifistas diciéndole ¡Papá, por favor, para y ayúdanos a salir de aquí! A los pacifistas, que en principio deberían hacer caso al Gorosei, que son los supremos de todo. Pues resulta que de repente los pacifistas reciben la orden y automáticamente cesan ese ataque y se giran y empiezan a atacar a los barcos y a los marines. Todo esto ante los ojos de una Jewelry Bonnie, pues bueno, pues que tiene una mirada ahí la pobre más de que no está entendiendo nada pero que a la vez está un poco conmovida por lo que acaba de decirle Atlas. Y a todo esto, importante, las viñetas que vamos a ver mientras sucede todo esto de cómo cesan el ataque, se giran, atacan, porque son obras de arte. O sea, Oda en este capítulo ha pegado un pedazo power up en los dibujos porque son muchas dobles páginas y son dobles páginas súper impactantes, súper grandes, mucha sombra, mucha destrucción, bastante detalle en las caras. Es decir, Oda con este capítulo nos ha traído una recopilación de arte bastante canelita en rama. Y mientras los pacifistas van causando toda la destrucción a los marines, pues Vegapunk está mencionando que hubo una única cosa durante todo este tiempo que se permitió hacer de manera egoísta y era a favor de Bonnie, diciéndole pues que aunque en algún momento pueda llegar a tener todo el mundo en contra, siempre va a tener a los pacifistas, es decir, a su padre para protegerle de su lado y que todas las órdenes que Bonnie y D van a ser las que más arriba estén de todas, incluso superando a los Tenrubito, al Gorose y a Kizaru y a todos. De esta manera el padre siempre acabaría protegiendo a la hija, incluso aunque no fuera consciente de ello. Cumpliendo de esta manera el único deseo y el único capricho, entre comillas, que Vegapunk se permitió hacer durante todo este tiempo, la única cosa que Saturnino no sabía. Y de hecho Vegapunk dice que sabe que las consecuencias de este acto van a ser imperdonables y según lo está pensando automáticamente vemos ahí una imagen dura y chunga de Vegapunk literalmente siendo atravesado por Saturnino, trayéndonos incluso un poco de flashbacks de Vietnam esta imagen. De hecho vemos el rostro de Saturnino y no está especialmente con cara de muchos amigos, la verdad que esto es algo que le ha molestado y le ha enfadado mucho porque los Mark III, los pacifistas, son bastante poderosos. Pero yo creo que lo que más le ha molestado a Saturnino es el hecho de que alguien esté por encima de él, el ego del Gorosei, ya sabemos. Y hablando un poquito de ese ataque que le ha hecho a Vegapunk, pues me preocupa un poco más de lo normal porque en One Piece Oda se ha cargado una cosa, ¿vale? Oda, si hay algo hay que reprocharles el tema de las muertes a Oda, que entiendo que quiera contar un cuento de risas, un laugh tale básicamente y que por eso haya pocas muertes en la obra y eso lo respeto totalmente. Lo que no me gusta de Oda es que haga creernos que muchos personajes mueren y luego al final no mueran. Para eso no crees esa situación. De tantas veces que se ha dado esto con Vegapunk, pues obviamente como con cualquier otro personaje vas a sospechar de que efectivamente muera. En el caso de Vegapunk, insisto, me preocupa un poquito más por un motivo y es que aparte de que es una persona ya bastante mayor, Vegapunk es una persona que no pelea, que no tiene haki, que no es un combatiente y que absolutamente nada. Es un señor mayor, pues como cualquier otro que no pelea, no es un Silver Raylito, un Shirohige. Entonces que Saturnino le haya atravesado, aunque no sea el lado del corazón, sea el otro, le ha atravesado. Con lo que yo sinceramente creo que aquí Vegapunk sí que puede tener problemas. Pero insisto, el factor Oda de no dar por muerto a nadie hasta que se vea literalmente el cadáver es importante, con lo que nos mantengamos ahí. De hecho yo diría que no es ni top 2 o top 3 cosas destacables del capítulo por culpa de eso. Saturnino automáticamente viendo que los pacifistas no van a hacerle caso manda a Kizaru a aniquilar a toda esta gente, a Kuma, Sanji, a Franky, a Bonnie y demás. Y Kizaru pues a la velocidad de la luz literalmente aparece y dispara a todos. De hecho todos reciben menos Sanji que por lo visto consigue pararlo con las piernas. Ahí me gusta que Sanji esté ahí un poquito marcando las diferencias. Pero Franky se la comentara, Kuma es incluso atravesado por los rayos láser, Bonnie parece que es protegida por Kuma y no recibe. Y de repente vemos a un Kizaru en frente de Kuma y de Bonnie con la espada de luz de Kizaru diciéndole a Bonnie que si se dejan de oponer resistencia la muerte será rápida e indolora. Pero de repente empiezan a sonar unos tamborcitos, de repente empiezan a oírse risas de fondo y es que todo se torna de un entorno pues bastante blandiblu digamos, de goma. Todo Ejede empieza a temblar como si fuera goma el suelo. Y vemos ahí a nuestro queridísimo dios del sol, que no Nika, sino Luffy. Y vemos a Kizaru pues que no lo ven ni venir como de repente se come un puñetazo gigantesco de nuestro querido Luffy. Y es que Luffy ha resurgido en su Year 5. Vemos a Bonnie medio flipando pero sin terminar de entender que es Nika, ¿vale? Diciendo, este es Luffy. Y vemos como todo Ejede pues insisto empieza a moverse mucho. Incluso desde fuera los barcos de la marina que están golpeando y atacando Ejede están viendo que todo Ejede literalmente se está moviendo. O sea es que el despertar de Luffy ya aparte de lo de Nika, ¿vale? Lo que es el entorno, el despertar de la paramecia que suele ser, aunque sea una Zoan, realmente es una salvajada porque es capaz de afectar a una isla entera. Recordemos que Doflamingo por ejemplo podía como mucho hacer edificios y demás pero el Luffy ha afectado a una isla completa. Vemos a Saturnino pues pensativo con los tamborcitos de la liberación sonando de fondo y a un Kizaru pues cada vez replanteándose aún más la jubilación anticipada o el paro. Tras eso Bonnie va inmediatamente a donde Vegapunk diciéndole que se tiene que levantar, tiene que abandonar la isla cuanto antes y Vegapunk, bueno, pues estaba con el Windows bastante desactivado en este momento. Pero aquí hay una cosa que yo creo que al final en todo el capítulo haciendo balance y pensando en todas las cosas es una cosa que pasa un poco desapercibida pero que no puede pasar desapercibida Nakamas. Y ha venido aquí Tito Quinto para remarcaroslo. Mientras suenan los tamborcitos de la liberación, el maldito Robocop, el Verga Force 00, ese robot ancestral que hace 200 años se levantó de la siesta y fue amarillo a reventarla y se quedó sin pila. Ahora, al ya confirmadísimo escuchar los tambores de la liberación, se ha vuelto a activar. De momento solamente se ha iluminado la vista, no hemos visto nada más, pero recordemos que esto ya lo comenté yo y me imagino que otros tantos, que ese robot se activa en cuanto oye los tambores de la liberación. Lo que pasa es que como Luffy se desactivó bastante rápido el GR5 en la vez anterior, al momento se volvió a apagar el robot. Esto implica que ahora si Luffy consigue estar más tiempo con el GR5, vamos a ver que el robot lo mismo se levanta. No sabemos qué es lo que podrá hacer, si irá para amarillo a como hizo la otra vez, si peleará contra Saturnino aquí y hará caso a Luffy, a saber. Pero desde luego que el robot se haya activado, tela. Esto me hace pensar que hace 200 años cuando se activó, la única manera de que se activara ya de manera definitiva es oyendo los tambores de la liberación, pero se supone que la fruta lleva 800 años sin ser ingerida. Entonces lo que me hace pensar es la teoría que ya os comenté, y es que hace 200 años es cuando el barco Sambris subió para Skypiea. Pues bueno, pues que ahí hace 200 años hicieran sonar los tambores, no con la fruta de Luffy, sino los tambores que vimos que en Skypiea suelen tocar en honor a los cuatro dioses, entre ellos el del sol. Entonces para mí, que fue por esos tambores hace 200 años con la gente del Sambris, los que hicieron que el robot se activara y que después se desactivara. Tras esto vemos un Vegapunk bastante moribundo comentándole a Bonnie, pues que él mismo no se lo creía hasta que lo tuvo que ver con sus propios ojos y que seguramente Bonnie esté en esta situación, pero que Luffy, el que tiene delante ahora mismo, el que Kuma hace mucho tiempo ya le echó el ojo y no le perdió la pista, efectivamente es esa persona que idolatran y que muchísima gente, muchísima civilización lleva años esperando. Efectivamente Luffy es Nika, el dios del sol. Y vemos ahí un panelón precioso, increíble de Bonnie, pues que no le está moviendo la cara de momento, sino que se le ve de espaldas, pero asombrada con literalmente el dios del sol en frente suyo. Y en ese momento sí que vemos después a Bonnie llorando y con un Kuma, el cual pues no sabemos si está recibiendo la información o no, pero que seguramente también en ese 0,1% de humanidad que tenga esté alucinando por ver a Nika en frente suyo. Esa persona, ese dios que llevan idolatrando desde pequeñitos, lo tienen delante y es el puñetero Luffy. Y tras esto vamos a ir con la última página, que es una doble página imperial, destructiva, gigantesca, nunca mejor dicho. Que ya bueno, pues el capítulo se podría haber acabado ahí. O sea, hasta donde lo hemos contado se podría haber acabado y hubiera sido un gran capítulo porque Vegapunk puede ser que vaya a morir o no. Hemos visto que los pacifistas hacen caso a Yewell Rebony, hemos visto como Bonnie y Kuma ven a Nika, hemos visto como Luffy pues se reactiva, activa el Yard 5 y ya soluciona un poco la situación de Egghead. Pero no basta con eso, Oda nos trae una última página la cual ya revienta todo y vemos como desde la costa noroeste, concretamente los marines están informando de que un barco gigantesco, pero gigantesco, está llegando a Egghead y que de hecho que parecía imposible que fueran ellos porque ellos creían que habían muerto hace 100 años, pero resulta que no, que no puede fallar, que son ellos. Nosotros, pues bueno, de momento seguimos sin saber quiénes son, pero Oda no va a tardar lo más mínimo en confirmárnoslo. Reventando barcos de la marina con ese gigantesco galeón, barco titánico que tienen y ellos mismos, entre ellos entabla de una conversación. Porque los marines se han preguntado primero que por qué están viniendo estos dos monstruos aquí, a lo que vemos de repente a Dory y a Brogy, nuestros gigantes favoritos y ya, pues bueno, pues depende cómo siga todo, hasta de nuestros personajes favoritos pueden llegar a ser, entre ellos hablando diciendo, míralos, Dory, se están preguntando que por qué venimos aquí y Brogy responde, es que no se dan cuenta de que todo lo que sucede en este mundo no es casualidad, sino que sucede por algo, hemos venido a recoger a Mugiwara no Luffy o lo que es lo mismo, al dios del sol. Literalmente dicen eso con un panelón gigantesco de los dos gigantes viniendo, descojonándose, pelándosela todo, reventando barcos de la marina y con intención de segurísimo coger y llevarse pa' Elbaf a nuestro Luffy y a nuestros Nakamas. Nakamas, confirmamos arco de Elbaf, a no ser que Dory y Brogy mochen aquí por Saturnino, cosa pues que yo veo bastante poco probable, tiene toda la pinta de que vamos pa' Elbaf. Y además, más pronto que tarde. Eso sí, me muero porque la semana que viene no hay capítulo de manga, Nakamas, y eso va a doler mucho. Pero ahora mismo esta imagen lo cambia todo en Egghead, ¿vale? El incidente de Egghead pues sí que va a ser gigantesco al final. Y de hecho, que vengan estos dos aquí cambia todo el rumbo totalmente, porque nos confirman que vamos a ir a Elbaf prácticamente y que van a ser ellos quienes nos lleven y el robot ancestral gigante también se está activando. Y hay muchas cosas, Nakamas, que están poniendo Egghead patas arriba. Y es que ahora mismo, al igual que tenemos la certeza de que la situación ha pegado un giro de 180 grados, también ha pegado un giro de 180 grados en el sentido del misterio. Y es que no sabemos por dónde va a tirar nada. No sabemos si Kuma va a sobrevivir de esto, si Vegapunk va a sobrevivir, si el robot ancestral va a hacer algo o se va a desactivar echando hostias. ¿Qué va a hacer Saturnino y Kizaru viniendo como vienen ahora mismo Dory y Brogy con Luffy activado el modo Year 5? O sea, es todo un caos que es que no hay por dónde pillarlo. O sea, es toda una locura y todo está pasando en una misma isla. El hype que tengo ahora mismo yo por lo menos por Egghead no lo he tenido en ningún momento de este arco. Que venga Dory y Brogy a llevarse a Luffy es una locura. Además, es importante recordaros, Nakamas, que los gigantes de Elbaf, lo vimos, si no me equivoco, en el flashback de Big Mom en Whole Cake, los gigantes de Elbaf adoran al dios del sol. Es decir, ellos tienen como una especie de adoración de religión por el dios del sol, el cual, bueno, pues vemos que tanto los Buchaner, los Lunarian, los gigantes, seguramente los Jojim, por eso de ser los piratas del sol. Es decir, un poco todas las razas que no son humanos, de una manera u otra adoran al dios del sol. Es decir, a Nika. Esto tiene píxeles de siglo vacío, que lo sepáis. O sea, ya sea porque Joy Boy en su momento unió a todas las razas y trajeron una paz mundial hasta que vino el gobierno y la jodió, o algo así, y por eso le adoran, no lo sé. Y ahora que Dory y Brogy se hayan dado cuenta de que Luffy, ese chavalín de mierda que conocieron de goma hace mucho tiempo, resulte ser Nika, el dios al que adoran, pues ha hecho que salgan de Elbaf, que levanten el culo, vayan con este pedazo barco de cojones a reventar como si fueran barquitos de papel los barcos de la marina y a liar la gordísima NG para llevarse a Luffy y compañía. O sea, es que todo esto me parece una puta simulación de Akamas. O sea, que todo esto esté pasando en One Piece me parece loquísimo. Necesito ya ver qué pasa en el siguiente capítulo con estos gigantes. A ver qué hace Saturnino, tío. ¿Qué va a hacer? En fin, el capítulo ha sido una salvajada, un 9 de capítulos sobre 10. Me parece increíble que todo esto lo hayamos visto en un solo capítulo. Además, insisto, con un arte de Oda muy bonito y muy elegante. Y la semana que viene hay capítulo, pero la siguiente pues sí que habrá. Así que espero que podamos disfrutarlo todos juntos una vez más. Si es así en Akamas, ya sabéis que tenéis que ir ahí debajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y seguir disfrutando de las reacciones, de las reviews y de absolutamente todo. Ahora está todo. Es que está loco. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Nakamasuelis. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Segurísimo que sí. Y también de las reviews espero que hayáis disfrutado. Nos vemos mañana con mucho más contenido. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!